¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 9 de Pokémon Espada y Escudo. Estamos de vuelta en Ciudad Artejo tras haber conseguido la quinta medalla, la de tipo Hada. Lo que vamos a tener que hacer a continuación, si no me equivoco, es pasar por la ruta 7, 8 y llegamos a Pueblo Auriga, que es donde vamos a encontrar nuestro siguiente líder de gimnasio, que será de tipo Hielo. Y si mal no recuerdo, leí que este gimnasio también es cambiante, vamos a decirle cambiante, sí. Es decir, es de tipo Hielo en Pokémon Escudo, pero es de tipo Roca en Pokémon Espada. ¿Os acordáis que el cuarto líder de gimnasio también era así? En Pokémon Escudo era de tipo Fantasma y en Pokémon Espada era de tipo Lucha. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. En base a eso, pues he preparado mi equipo que os mostraré a continuación. ¡Madre mía, madre mía, caviar puro, chaval! Tenemos, bueno, Luis no lo vamos a usar porque ya sabéis, es tipo dragón, entonces le van a fundir, bueno, dragón volador, o sea, le funden completamente en el próximo gimnasio. Pero como le faltan tres niveles para evolucionar, pues lo dejamos aquí. Nuestro nuevo fichaje, Salazle, que ahora le cambiaremos el mote y le pondremos el de un suscriptor de Patreon-miembro del canal. Es un Pokémon de tipo Fuego que nos va a venir muy bien en el próximo gimnasio. Después tenemos otra vez a Luis Ángel, ¿vale? Porque este suscriptor me ha estado apoyando en Patreon y también como miembro del canal en las dos plataformas. Así que, que menos que tenga dos Pokémon con su nombre. Parece, o sea, un Pokémon en plan... Es como un capullo con pincho, no es que parezca ofensivo, potente, fuerte, pero es un nivel 38 y creo que también evoluciona sobre el 40 y algo. Y también nos vendrá muy bien porque es de tipo acero y el acero es bueno contra el hielo. ¿Qué más? Pues tenemos aquí a Litwick, que también lo usaremos con el próximo líder y le pondremos también un nombre de un suscriptor de Patreon-miembro del canal porque es de tipo Fuego. Y dentro de poco creo que evoluciona. O al 40 también por ahí. Tiene dos evoluciones, por cierto. Esta es la primera. ¿Qué más? Pues Gabriel no nos va a venir bien en el próximo gimnasio, pero quiero tenerlo en el equipo para al menos evolucionarlo. Que me cae muy bien. Y por último, bueno, Berenice, que es titular en el equipo, inamovible, es como Messi. O sea, Messi tiene que jugar sí o sí, salvo que esté lesionado, tiene que jugar. Fin. Y aparte, bueno, que es de tipo Fuego y nivel 46. Vamos, con ella solo me pasó el gimnasio entero. Seguro. Bueno, pues ya va tocando esto, bautizar a estos dos nuevos Pokémon. ¿Os parece bien? Vamos a ver. Buen señor. Sí, encantado. Vamos a evaluar un mote. Sí, el Salasle. O sea, no mola, no mola. Por cierto, tiene una curiosidad este Pokémon, el Salasle. Y es que solo evoluciona los hembras. Si es macho, no evoluciona. Curioso, ¿verdad? O sea, tú imagínate que no sabes lo que acabo de decir yo, ¿no? Y vas y... Y te pones a levear con un macho. Y tú en plan, chacho, ¿por qué no evoluciona? ¿Por qué no evoluciona? ¿Por qué no evoluciona? Pues... ¿Por qué es macho? Y solo evoluciona el hembra. Muy bien, pues ya tenemos a Joey en el equipo y... También vamos a cambiar aquí... Deja que vaya tachando, ¿vale? Porque son varios nombres y... Para no liarme... Vale, y el siguiente usuario es... Otro Luis, pero no es Luis Ángel. Sino Luis... Para diferenciarlo, le voy a poner... Su segundo nombre. Que, bueno, no es un nombre. Pues... ¡Fallé! Luis... Game... Vale, lo estoy escribiendo bien. Game Player. Pues es Game Player, ¿vale? Pero que no puedo poner más letras. Así que lo dejamos en Luis Game, ¿vale? Pero ya sabemos quién es. Es Luis Game Player. Perfecto. Ah, y recuerdo que... O sea, Luis Game Player. O sea, el Pokémon. El Pokémon. La última evolución es una pasada. O sea, un Pokémon muy crema. Esto en... En este juego de Pokémon, el... El Tournament, ¿vale? Me gusta mucho ese Pokémon en Pokémon Tournament. Porque pega unas leches, chaval. ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver... La señora anciana nos dejó por aquí. Sale. ¡Oh! Hemos encontrado a él, tú, chico. ¿Qué pasa? ¿Te entretienes observándome ahora que ya no soy un aspirante ni llevo una pulsera de desafío? ¿Es que acaso va a estar sobrado de tiempo? Pues sí. Bueno. Tampoco te extrañás. Al fin y al cabo, ya no debes lidiar con un rival temible como yo. ¿Pero sabe una cosa? Yo no me pienso rendir. Me coronaré como campeón por el presidente. Le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios. ¡Ya, güera! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ese chico! ¡Ja! ¡Ja! Mis ojos no me engañan! Juraría que va de rosa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué de... ¡Qué dechado de rectitud y franqueza! ¡Combinado con una mente retorcida! ¡Me gusta! Al fin y al cabo, nadie es un personaje plano y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen. Es hora de afrontar mi misión, muchachos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Rosa! 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 ¡Enhorabuena! Pues parece que ya tiene un sustituto, ¿no? ¿Ustedes, Ali? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrígeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando cual marioneta para reunir estrellas. Deseo a toda costa. Y ahora estás en un brete porque te ha dejado en la estacada. ¿A que sí? Pues vente conmigo. Estoy segura de que algo podría ser para ayudarte a salir del atolladero. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo. Y de que... ¿En qué medida logré meterte en el papel? ¿Acaso me estás poniendo a prueba? Pues que así sea. Pienso demostrarle mi valía. Y espero que usted me diga todo lo que sabe sobre las estrellas de Zeus. Bueno. A ti te toca poner rumbo a Pueblo Auriga. Supongo que ya te conoces la Ruta 7, ¿no? Sinceramente pensaba que íbamos a combatir. Me alegro de que no chingara el tío. O sea, yo voy bien por aquí, ¿no? Por la derecha. O sea, tengo que... Sí, todavía a la derecha. Eso es. Vamos bien, vamos bien, mi gente. Vamos bien. Ah, pero antes de continuar, mi amor, yo quiero mostrarte que he estado avanzando sin grabar. Con también más suscriptores que tenemos por aquí. Ya tenemos a Giovanni evolucionado. Mira qué guapo está. A Lil también se evolucionó. Se convirtió en un Hitmonchan muy chulo. A Federico, que no me acuerdo cómo se llamaba este Pokémon, pero siempre me ha gustado. Y bueno, a Alessandro que para evolucionarlo es muy complicado porque necesito un objeto que no tengo. Así que de momento seguirá así. Hasta que a lo mejor lo encuentre. Sí, mochego. Hostia, Soria, me cago en la polla que había metido el turbo. Hola, ¿qué tal van esas medallas? He estado investigando las ruinas de Pueblo Heladera. Tía, no me cuentes tu vida. O sea, jeje, era una pesada. Te estoy haciendo yo el pinche trabajo. Y ahora tengo la cabeza como un bombo. ¿Qué clase de Pokémon era la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay tanto que todavía nos falta por descubrir. Nos falta, no, hermana. A mí no me metas. Creo que voy a volver a la cámara heptago... Joder, cada vez que nos reunimos explota algo. Se está volviendo ya tendencia. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Juraría que ese temblor venía del estadio. ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rose? ¿Eh? ¿Un nodo energético? Parece que el buscanodos está reaccionando. ¿Se podrá alcanzar el estadio Dinamax aquí? Mira a Messi, mira. ¡Sonia! ¡Benito! ¿Habéis notado eso? Debe de tratarse de uno de los experimentos del presidente Rose. Esto no me gusta ni un pelo. ¿Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a Dinamaxizarse sin control? ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar al presidente. Sí, buena idea. Voy contigo. Que como te deje solo, seguro que te pierdes. En cuanto a ti, tengo ganas de verte desafiando a Messi en la final. Deberías ir a Pueblo Uriga a por tu siguiente medalla. No te preocupes por el temblor. Eso déjanoslo a nosotros. Sayonara. Uy, a ver, Jigu. Mira, las cosas claras. O sea, no te voy a mentir. ¡Ay, qué pesado! ¡Benito! ¡Ay! Esto... Vamos a hablar con él. A ver si no me olvido de lo que iba a decir. Primero el bosque ese. Y luego un examen ridículo. Tengo el cerebro frito. Pero por fin te he alcanzado. La verdad es que no me vendría mal entrenar un poco más. Venga, te espero en la Rota 7. Date prisa. Una cosa. O sea, a mí no me importa leer los diálogos. ¿Vale? O sea, eso a mí en realidad me da igual. Hostia, me equivoqué de botón. Pero hermano. Al ponerle... O podemos intentar ponerle distintas posesillas. ¡Bua! Ya ahí la garganta... Revienta. O sea... Me acaba doliendo Flash. Porque yo no estoy acostumbrado a eso. Obviamente, o sea, no soy un actor de doblaje como los que sí se dedican a... Como ya sabes, para volverme más fuerte tengo que probar todos los métodos posibles. De lo contrario, no llegaré a ponerme nunca a la altura de Messi. O mejor dicho, a superarlo. Ya te podéis imaginar lo que toca. Un combate Pokémon contra mí. Ellos están acostumbrados, ¿no? Los actores, a modificar su voz, ¿no? Pasan horas y horas y horas. Pero hermano, yo no. ¡Ándale! ¡Ándale, pues! Es que tengo calor. Vale, la cámara todo bien, todo good. Perfecto. Vale, lo que estaba diciendo antes de... No te voy a mentir. Esto... Yo no me fío. Ni del presidente, ni de la secretaria. O sea, de ninguno de los dos. O sea, o los dos traman algo, o uno traman algo. Pero alguno traman algo. Eso es por dejar. Vale, tenemos aquí... O sea, van a sacar Snorlax. Y yo voy a sacar a mi niña bonita aquí para repartir caña. Porque Snorlax tiene un montón de vida. Y le voy a dar fuerte. Y así de paso os enseño los nuevos ataques que he aprendido. Snorlax. Muy bien. Tenemos patada ígnea y bote. Primero voy a usar patada ígnea que aún no lo he usado yo. Así lo veo. ¡Toma, puto! Y te quemo. ¡Ah! Un golpe de cuerpo. ¡Chíngale! Vale. Y ahora vamos a ver... Bote. Aunque no quitará tanta vida. ¡Dios san! Pedazos piernas que tiene, ¿eh? Joder. Y usa reserva. Me cago en la leche. Tenía que haber hecho al revés. Pues le salió bien la jugada, ¿eh? Sí, que no esquivó. ¡Venga ya, cabrón! ¿Qué dices, jodido? Bueno, al menos sigue perdiendo vida porque madura, ¿no? Vamos con balón ígneo. ¡Venga, pere! ¡Hale duro! Tengo una barriga grande. ¡No puedes fallar! Y otra vez más. ¡Madre mía, madre mía, chico! Vale. Yo creo que puede caer con una patada ígnea. ¡Cobarde! Toma golpe crítico. Por... Y otra patada ígnea porque es un ataque que suele, según la descripción, ser crítico. Vale, tiene una alta probabilidad de que haga crítico. Aunque de momento solo hemos hecho uno. ¡Venga, acaba con él ya! ¡Fuera, pecado! Planchado, ¿eh? Mira, otro crítico. Ya este no nos era muy útil, pero bueno. ¡Dios! ¡Ah, Gabriel subiendo de nivel! ¡Luis también! ¡Verd también! ¡Oh, subo, eh! ¡Voltun! 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 ¡Puah! Que mi memoria ya no está para eso, tío. Vamos a sacar... Vamos a sacar a Luis. Porque por los niveles, más o menos... Luis. Es que quiero reservar para... Para poder un planta... Ah, este era Voltun. Pues vaya putada. ¡Qué putada! Te voy a hacer superdiente para quitarte la mitad de la vida, más que sea. ¿En serio? Bueno. Mejor para mí. ¿Qué quiere que te diga? ¡Fua! ¡Pues qué! Lo hiciste muy mal, chico. Lo hiciste fatal. Fatal. O sea, te salió el tiro por la culata, primo. Ah, por Bow. ¡Qué madre mía! De donde no hay no se puede sacar, ¿no? Vale, Luis Game subiendo de nivel. Luis Game Player. El otro Luis. Luis Ángel también. Perfecto. Rijabum. Este no era el Pokémon. Ah, es guay, tío. Yo saco a Joey. Ándale, que sí que era. Me cago en la leche. Es la evolución, oye. A ver, parece fuerte, ¿no? Parece fuerte. La calicinación está guay. Bueno, espero que sí. O sea, el bombo ese, como que, bueno. Vamos a ver cómo lo usa. No. ¡Ya! No, claro, cabrón. Es aleatorio. O sea, no jodas. Pero yo te voy a ganar, güey, perra. Bueno, sinceramente, de momento, la tercera evolución que más me gusta es la de Berenice, ¿no? Es la más molona. A falta de ver, pues, la del Pokémon de tipo agua, ¿no? Obviamente. Hitmore. A ver, Helmon, 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 Helmon. Chicos, que ahora mismo no tengo ni idea de qué Pokémon es. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué Pokémon es. No tengo ni idea de que yo te la quiero. dumbo de fuego. Pues esta vez te voy a hacer bote, cabrón. ¡Ahí, problemaos! ¡Hello, my friend! Toma, cabrón. Ah. La defensa Vamos Lanchado Pues ese Pokémon la verdad no No me suena, tío Ni devolución de nadie A ver, Gabriel quiere Aprender puya nociva Que parece, hostia, un ataque de 80 Físico Está bien, tío Tiene 80, 70, 60 65, un especial de 65 Pues Este le viene bien Porque es de tipo lucha Bueno En realidad tenía ataque guay O si no le podía haber quitado El tóxico que tenía O no sé No sé No sé No sé No sé Igual Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele Antes de que empezara nuestra aventura Era como una estrella Brillaba tanto Y yo me sentía tan poca cosa Ahora he podido comprender lo fuerte que es Y lo mucho Que me queda a mí por delante Pero yo también estoy mejorando Aunque sea a un ritmo menor que el tuyo Gracias por dejarme combatir contra ti Voy a curar a tus Pokémon para agradecértelo Por fin lo veo todo claro Ya sé lo que quiero Combatir contra mi hermano ¿Qué digo combatir? Más aún Quiero vencerle Vencer al campeón imbatible Es mi objetivo Ya verás En cuanto consigue la próxima medalla En Pueblo Auriga Nos volveremos a ver las caras Me lanzaría por ti de cabeza Tranquilo, fiera Que ibas a ir a por tu hermano No a por mí Madre mía Qué recibida A ver, mina A ver ¿Qué Pokémon Cómo los tenía yo ordenados? A Luis Primero Vale, sí Un nivel 39 Eh Tú no huyete de mí, cabrón Estoy intentando adivinar Qué es O sea De qué tipo es Porque es que me parece De tipo agua De tipo eléctrico De tipo volador De tipo hada Vale De A lo mejor de agua No sé si de algo más No sé No sé, hermano Güey Casi lo dejo rojito Tío Vale A ver si con Una Ultra Ball Entra Incai Forma parte De mi equipo Deja de traer Pichear Cabrón Y entra ya En la Ultra Ball Incai Atrapado Y Es de tipo Agua Siniestro Psíquico Pues ni para ti Ni para mí Vaya A ver Deja que coja esto Pichear Vamos a hablar Con esta señora A ver Hostia Ven acá tú Que yo No, no, no Ese es eléctrico Ese es eléctrico Ese es eléctrico A ver Vamos a hablar tú y yo Galvantula Vale, vale, vale Creo que yo Llegué a atrapar La primera evolución O no No, no me acuerdo O me enfrenté a él No estoy seguro Vale Polución Lo envenen No A ver Que puede llegar A envenenar Me gustaría Envenenarle Tío Molaría O quemarle Vamos a ver No, hermano Le quitaste la mitad De la vida Ahí encima De Paralisa Que polla Me estás contando Tú Con un ataque Normal y corriente Pue Pue Venga Tío 3d3 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 Has jugado Con fuego Bueno Vas a jugar Con fuego La pata Que te vas a llevar En la boca Cabrón Es que te la mereces Tío Es que te la mereces Más rápido Que No Ya sabía que era eléctrico Bicho Pero Que no Que se merecía la pata en la boca No me digas que no Se lo merecía Va para allá Mi gente Un segundillo No tardamos nada Curamos a los Pokémon Y volvemos con la señora Esa Buenos días señora Uy no ¿Y esto qué es? Mi pecador Ah es un Miao Es un Miao ¿No? Porque no creo que sea la evolución de Miao Un Miao Galar Te vas tú entera Por cierto El No me No me No me No me No No me Me No No me jodas Tío En serio Dos veces Otra vez No sé ¿Qué pasa yo ahí Con Con los parálisis Tío Pesados que son Colegas Que Este Pokémon Ya está evolucionado ¿Vale? Es su segunda evolución No es la primera Venga Acaba con el Bicharraco Ese feo Rimbombi Rimbombi Vale Luis Gameflyer Sigue subiendo Yo ahí también Ves piquen Ves piquen Ves piquen Ves piquen Hermano Igual era ese No con idea Yo ya Como dije No almaceno Ningún nombre De Pokémon En mi mente O sea Cero Cero Completamente No porque no quieras Y lo que es que Mi mente dice Ya no Ya no Está saturado Ya Ya Te han memorizado Demasiado Ya no puedes Ahora te chingas Toma ¡Hombre! Y le aumenta la defensa Me cago en 10 A las 2 Entonces no lo mato Mira que lo podía matar antes Tío Pero vaya Evita el ataque Ok Un golpe crítico. Luis Ángel está a punto de evolucionar, amigos. Está a puntito. Tío, es que parece la evolución de miau, cabrón. Esta es la perserker. Es la evolución del miau de Galar. A ver, está más simpático así que el de la otra manera, ¿no? Pero no sé, como para que sea otro Pokémon, tío, no un miau loco. Es que me da una pena. Qué que sé, que sea un primo de miau loco, pero no un miau. Vamos para allá. Entra la primera. Dentro. Su. Su. Qué su dije yo. Ja, ja, ja. Gabriel ahí al treinta y tres. Perrserker. Prr. Prr. Espérate, ir de tipo acero. Nos puede venir bien contra el próximo líder de gimnasio. Bueno, dejemos que evolucionen nuestros Pokémon y ahora procedemos. Por aquí no podemos ir, ¿no? Va, esto es para que no vayas a la siguiente ciudad. ¿Vale? Para que no te saltes el tramito. Tienes que ir por arriba, Ruta 8. No tienes que ir por aquí para ir a Ruta 9 y Pueblo Camprom. Por eso te lo ponen, para obligarte a ir por aquí. Ah, por cierto, ya que estamos aprovecho y guardo, ¿no? Buenos días, señor. La primera vez que luchamos contra un aerotaxista, ¿no? Mmm, un Corbis quiere... Vale. ¿Qué menudo era bueno contra el siniestro? Mmmmm. 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 Se supone que es Colmillo, ¿no? Y le da con la mano. Mmmmm. 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 Vale, como me hizo Mofa, ¿tengo que hacer el mismo ataque o puedo cambiar? No, puedo cambiar. Mmmmm. 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 Ruflet. Ruflet, Ruflet. Son unas papas fritas, ¿no? Ruflet de jamón y queso. Las de jamón. ¿No? Bueno, y en México también probé las Ruflet de queso solo. Ah. Es simpático el pollo. Pues al pollo le voy a mandar un balonígneo. Ya, corre. Me gustaría ver la segunda evolución de ese Pokémon. Luis Ángel. A nivel cuarenta. A nivel cuarenta. ¡Oh! Es simpático. O no. Es simpático. No. ¡Door de humo! Y no. No. O no. un movimiento de tipo planta y 120 esto es como balón igne o sea es una bestialidad y el pokémon se basa sobre todo en ataque físico y tiene una defensa brutal y si va brutal y si más brutal y si más yo creo que vamos a ir quitando ya o sea placaje porque tiene un nivel 40 ya estas cosas no las puedes tener tío planchao va espérate vamos a ir un momento aquí a adaptos nos venimos a esto físico por aquí de 120 autodestrucción y de la vida el foco resplandor es de especial pero bueno vale 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 me late me late chocolate vale ahora el próximo así en evolucionar será pues o luis ángel o si luis luis ángel que está ya un nivelito y si nos vamos a bolsa nos vamos a estos caramelos vamos a hacer un poco pícaros y vamos a usar esto de la m a ver cuánto me da 3000 y sube justito de nivel y no evoluciona o qué pensaba que evolucionaba el 41 quiero usar uno en un l para ver es mirad a pesar de que esta año 47 subió dos niveles que bárbara esa era esa era pues si yo juraría que luis ángel evolucionaba el 41 tiene que estar por ahí cuarenta y poco vale este era esto un eléctrico bicho no así que si no me paraliza le puedo soltar una buena hostia loco vale puedo bien soy más rápido bien le dejé perfectísimo mola perfecto no me paraliza usamos ultra ball y éste se viene al equipas vale este ya lo tenemos en nuestro equipo nos vamos a la ruta o show a ver si estamos más cerca o interesante lugar interesante vale este podemos poner aquí al luis ángel no a ver la verdad es que ese no sé si lo he atrapado o no no estoy seguro es que a mí me gusta ir capturando tío si éste ya está capturado de tal forma nada chinga tu madre no te preocupes seguimos de tranque no vale yo quiero ese uy 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 vale este no lo tengo un ratoncito un hamster eléctrico por lo que parece madre mía intentan buscar el siguiente pikachu es más rápido que yo bueno comprensible comprensible pues es una putada porque ningún ataque le va a hacer daño no todos son no eficaces pero que me pasa con la mala suerte que estamos teniendo tiene que aguantar un ataque después golpear recibir otro bueno vamos a ver tengo que curarlos un poquito a ver si no chinga mucho WTF es acero eléctrico luis game player sube denny bell mira por la sombra cabrón es un movimentazo muchacho esto no hubiera venido bien hace tiempo vale se basa en ataques especiales vamos a quitar el área confuso obviamente no no chos cabrón no pensaba que fuera de acero el pinche hamster es asqueroso vale vamos a venirnos a las pociones una super poción por aquí una pocioncita por acá y por aquí venga con esto y la antiparalizar vamos perfecto a ver yo a ti te he capturado o no creo que ya me he enfrentado a él pero no se si no creo que no no lo hemos capturado no yo me imagino que aguanta no coño bola sombra ese pokemon vamos a ver si aguanta o no aguanta vamos a ver si como que se me fue un poco en la mano Ostras, chaval A ver, a ver, espérate Deja que he bajado yo por aquí A ver, la señora esta, venga, vamos No, amiga Y sigue insistiendo Tenía fe de un Golpe crítico, pero De ideas muy marcadas la chavala Vale, esta era de tipo Hada, ¿no? Creo Vamos a ver Uy 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 Una vela contra un sombrero ¿Quién ganará? Bueno, yo creo que con un infortunio ya Le machacamos, ¿no? Gabriel subiendo aún más de nivel A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Bueno, esto Deja que vaya por acá Pille esto Y me enfrento a este A ver si lo podemos capturar Pero con un poquito más De delicadeza Por lo que veo Bueno, vamos poquito a poquito Me aclaro a la sombra Vale No espero a ser un crítico Porque si le hago un crítico Lo mato Me cago en la punta De acero Ya está muerto ya No me podías hacer otro bola sombra Chiquillo del demonio No podías hacer otro Tenía que hacer un megapuño Hizo lo mismo que el otro Los dos ataques Igual En el mismo orden Todo igual Todo igual Su madre Anda ¿Y ese? Cuerno certero Como un cien piel ¿No? Pero formado por Varias Cabecitas Chaca A ver si lo capturo ya Me cago en diez Empieza usando megapuños Si no te importa Yo voy a usar Un garra No Un foco resplandor Venga Ese ataque también me vale Todo ataque físico Es bien recibido Y ahora un garra metal Y con eso se queda Perfecto Yo loco que no voy a capturar ese Pokémon en la vida Tío Me cago en la puta Hostia Un lunatone Ven acá No inventes cabrón Ahí no había un hipopótamo Es el Pokémon que me estaba siguiendo El que estaba Con esa exclamación ¿No? Ese Bueno tío Es que si le hago De esto lo mato Tío Porque creo que es tierra O roca O algo así Tierra roca O No sé si es de fuego O no A ver A ver A ver A lo mejor muere tío Puede que muera No sé cuánta vida tiene Si tiene muchos PS Pero Menos más Se mantiene Vale Yo creo que una Peso Ball Porque se le ve Gordote Tiene pinta de pesar Bastante Chinga tu madre Hipopótamo Cabrón No uses descanso Perro malparido A ver Bien lindo Y se cura al máximo A ver Vamos para allá Mi gente Vamos a Ir con cuidado Eso Eso Tú duerme Tú sigue durmiendo Tranquilo Mierda Se despertó Supongo que la tormenta Arena Era Como una nana Para él Y cuando vio O más bien Escuchó Que ya no Estaba Pues Se cabreó Vamos a apurarle Un poquito Con garra Me cago en la madre Que lo parió Con otro ataque más Ya estamos planchados O sea Solo duerme Un poco más Vale Parece que Va a dormir Otro poquito más Yo creo que con esto Estando dormido Podemos Pero si Entra Tiene que entrar Ya Porque no creo que aguante Otro turno O sea Se va a despertar Su Power No va a ir cabrón Bien Joder hermano Me cago Yo en el hipoputamo Este eh Que gandul Vago Cabrón Tierra 300 kilos Cabrón O sea Tenía que haber entrado Con la peso bola La primera Joder No salgo De un Berenjenar Para meterme en otro Lunatones De la mama Oís Pues a ver Si predices La hostia Que te vas a llevar Porque te va a doler Vamos Yo sabía Que esto iba a pasar Y no soy adivino Yo sabía Que iba a morir Pero A mamarla Voy a tener Que quitar De aquí A A Luis Porque es que Se le acabó Los ataques ¿No? Pues El foco resplandó Que era más o menos Lo que podía debilitar Los Los muchachillos ¿No? A ver Este ya lo tenía capturado ¿No? Que tenía que capturar Al otro Espera Espera Que por aquí puedo subir No Por ahí no se puede subir No 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 Fuera Ya No Los dos somos negros Con tonos rojizos Los dos también Venga Adiós Ay, 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 ¿esto qué es, chaval? ¿Esto qué es? ¿Qué bicho más amorfo, más feo? Ay, la madre que los parió. Bien, 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 bien. Bien, menos mal que falló. ¿Este Pokémon se basaba en físico o en...? No estoy seguro, la verdad, vamos a polución por si acaso. Perfecto, ahora se queda en rojo y lo puedo capturar, con suerte. Oh, blanchado. Pero tienes que entrar allá, hermano. Vamos justitos. ¡Tú! 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 coño tu madre quieto para o antonio que te estoy viendo vení este sí que es peón peón tiene una nariz de payaso y unos manguitos en los brazos para no ahogarse pero tenemos la primera evolución capturada así que mira por cierto también nos vienen bien los tipos lucha si no me equivoco si que a lo mejor nos viene guay a ver si hay alguna tag más que seguro que lo mando con o no con rapidez tú crees que lo puedo matar ya que no me quiero arriesgar doña mamá tener fe en la ultra vol venga coño no me voy a jodas tío y es que poca fe tenía yo pero mira vamos a ver si luís evoluciona al nivel 42 o parece que no de momento gurdur se va a quedar en la caja yo estoy esperando a ver si evoluciona nuestro querido luís que al final no sé a qué nivel evolucionas a tu tronco o sea que va por 42 no es un no iba de galar especial no o sea va 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 que va que hay ahí tío no es que no lo veo este tampoco lo tengo a mira que lo puedo pillar yo hermano pero es que ya me está rajando con tanto porque montillo el por culo pesado loco espero que a veces en el por culo no lo toque pero que voy a tocarlo pero si no le toque cabrón es que ha llegado un punto que ya tocar los huevos tíos esos montones se está o sea los de atrás le están comiendo el culo al primero duda que planteo a mí de tipo lucha bien raro me pregunto si es una evolución una segunda una primera o si tiene no tiene o yo que se no socorro señor usted quiere hablar conmigo deja que cambie yo un poquito los pokémon aquí y vamos a pelear empatado empata Share empatada Ignea a ver el señor Luis Ángel evoluciona al nivelrauincas 48 Evoluciona al 48 ¿Cuál dijo que iba a sacar? ¿Qué? Ah, el pájaro Eso es feo, ¿no? Bujabi Jueguillo de palabras, más o menos Vale, pues entonces Luis Joder, evita el pollo del ataque, tío ¿Qué a esto? Vamos a poner en el banquillo de momento Porque todavía falta mucho para que llegue al 48 Y como El próximo gimnasio es su punto débil, pues Ok, mira Vale, nos vemos a la caja de suscriptores Una caja especial reservada para los suscriptores de Patreon Guión, miembros del canal Y vamos a dejar ahí a Luisillo Y pues No nos queda de otra, ¿no? ¿Qué es fichar? Uy, que esté feo como el sol Me da buen día, es loco Pues fichar Tenemos aquí a Al señor Al señor Percherker O a Gurdur O a Fallings Me gustaría saber si este tiene evolución La verdad Pero me imagino que siendo nivel 40 Pues esta sería Si tiene Su segunda evolución Tiene un buen ataque También tiene un ataque físico Súper potente Pero unos ataques Que dejan mucho que desear Bastión final A ver Estos ataques Ataques físico Pues yo quiero que tenga ataques De tipo lucha Y lo que tiene No es de tipo lucha Pero en cambio Aquí tenemos Buah La precisión es minimísima Joder Pues vaya Vaya panorama, chico Vaya panorama Bueno, de momento Me voy a quedar con este Que es nuevo Y Ni siquiera le voy a poner nombre De momento lo voy a dejar ahí Ya veré que hago Cuando llegue al centro Pokémon Veré si cambio de idea o no Pero ahora mismo Mi prioridad Es salir de esta ruta Y llegar a la ciudad Porque es que Nos demoramos mucho En llegar a los sitios Tío Que es normal Es Pokémon O sea Capturas Combates Es lógico, ¿no? Pero Estamos en un vídeo Y claro No es lo mismo Y por eso Pongo a Vere de Primera Para que Reviente Porque Su nivel 50 Y la potencia que tiene Ah, mira Roca del rey Crema 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 Pues yo capture El fraline Este El Lento Tío No el rápido Me cago en 10 Por aquí había como una especie De Pokémon, ¿no? Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es este La pena es que Si no me equivoco Es roca, ¿no? Roca-tierra O por ahí irán los tiros No importa Va a ser algo complicado Que aturarlo, ¿eh? Que ya está ahí Ahí En el límite Entre el rojo Y el amarillo, ¿no? ¡Hombre! Uy Para, por favor ¿Eh? Para Que ya tres son muchos Por más me vale Que entre en esta Porque como me haga Otra vez Pedra Esta vez no lo cuento Vamos chicos Todos juntos Cago en el Bicho Feo Avalancha Uf Pues menos mal que lo evito Porque si no Cae Muere Venga Entra ya Cabrón Mataré a todos los Mataré a todos los Parasites Y a todos los Bichos cangrejos Todos Todos los mataré A partir de ahora La épica La épica Sí, hombre Claro que sí En el último momento En el último suspiro Lo capturamos Más emoción Hijo de perra Vale, vale Me imagino Que aquellos Quieren pelear Vale Que hay Un combate doble Por ahí Creo Muy bien Demolición Ah, no Es un campamento ¿No? No Tu madre Es un campamento Tu madre Es un campamento Cabrón Vale Eso Creo que es Para dirigirse A Bueno, que se me da igual Yo me meto aquí En la ciudad Y ya volveré A dar una vuelta Por ahí Uy, chico ¿No habíamos llegado? Tú ya haces fresquito ¿Eh? Ah, tú El policía El policía Cabrón Ay Si es que persigue Un esnizel Vamos con fuego Muévete Corre, corre, corre Venito Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre ¿Tú eres conmigo No, cabrón? Ya yo me lo dile Al esnizel Ese salvaje Que pare, tío O sea ¿Para qué estás aquí Policía de los cojones? Leandro Leandro Tío Haz algo, loco O sea Estás ahí viendo ¿Qué, qué? ¿Un Arcanine? Me dejas Helado Un Arcanine, cabrón Yo pensaba que iba a tener Pokémon de tipo hielo Pues mira El primer sorprendido soy yo Chos Y él me paraliza Pero a ti también Envenenale, envenenale, envenenale Mierda Sigo con la fe de envenenar Ok, vale A ver Es un Arcanine Joder, es que tengo los Pokémon Bajo mínimo No, entonces es mejor no hacer un cambio Porque no No, no, no Joy lo de todo Va a caer ahora Pero Pues mira Nos libramos Y aparte el veneno Ay, el Arcanine Esta nadita de morir el pobre Pero me imagino que más rápido que yo Y ataca primero, ¿no? Y acaba conmigo Absorbo el fuego Porque soy un Pokémon de tipo fuego Y tengo esa habilidad especial Es una habilidad que algunos Pokémon De tipo fuego tienen No todos, obviamente Y se va a la chingada El Arcanine De las narices A ver, señor policía Que me está siguiendo un Pokémon de tipo Un Pokémon salvaje Estoy huyendo como un loco Por favor, protejame Voltum 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 era aquel, ¿no? O sea, el que yo creo que es Creo Creo que es igual a Voltum Es que Gabriel tiene poco nivel Lo veo complicado Lo veo complicado, ¿eh? A ver, que me voy a cargar el Pokémon este Tranquilamente, ¿eh? Sea con este Pokémon O con cualquier otro, ¿no? Pero Como están ahí, ahí Con poquita vida Pues Vamos a intentar minimizar los daños Que todos estén vivos Y todos sobrevivan Todos reciban la experiencia A ver Qué hace el Granizo Mira, Gabriel está Ahí, ahí A un Nivel Ah, vale Granizo Me escapo El Enizzle, por favor, ¿eh? Chinga tu madre, cabrón ¿Y este Pokémon? Oh De verdad Venden helado ahí Venden helado, cabrón Maca Hostia, qué feo el cabrón Parece un bicho de Angry Birds Bueno, no es tan feo O sea No es que sea A ver Bonito ¿No? Pero De perfil Pensaba que era Aún más feo Por favor Los Pokémon Cúramelos Que han pasado un Uy Y vamos a Darle un empujoncito A nuestro Amiguito Esto Vale Usamos S Vamos, Gabriel Te voy a dar Uno Vamos, Gabriel Te voy a dar Dos Gabriel Te voy a dar Otro Gabriel, mi niño Oye Todos los caramelos Para ti Goloso Que eres un Goloso Creo que evolucionaba Al 37 Vamos a presenciar Un momento bonito En la vida De Gabriel Taxi crack Taxi Taxi Mola 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 Veneno Lucha Ojo Que En realidad Nos vendría bien También Este gimnasio Ahora que lo pienso Pero Claro Un nivel 37 Luis Game Player Tampoco ha evolucionado Cosa que si me esperaba Que ya llegara Evolucionado Hasta aquí Es que Luis 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 Bueno Dejadme un segundo Que compre cosas Y ahora seguimos Vale Muy bien amigos Ya he comprado Un par de cosillas En la tienda He usado las MT Para que Mis Pokémon Aprendieran Ataques Nuevos Que nos vendrán Muy bien En el próximo Líder Contra el próximo Líder De gimnasio Y ahora vamos A hacer una locura Ayudaremos a Luis Game Player A llevar a cabo Su sueño De convertirse En No se Son Tres velas La siguiente evolución Un candelabro Un Infierno Vamos a ver Infierno Es un ataque Especial De fuego Que nos va a venir También De fábula Así que Lo va a aprender Porque Luis Game Player Se basa En ataques especiales No físicos Vale Un L no Pero unos M Sí No, o sea Vamos a darle dos Vamos a ver Que tal le sienta Hasta con uno Perfecto Vamos a ir Luisillo Luis Game Player Evoluciona A Una Lámpara Y la siguiente evolución Es la que está bien padre En el Pokémon Tournament Como os comenté Pero Necesitamos Una Piedra Noche Y no tengo Piedra Noche He ahí El problema Me cachi en la mano Vamos a darle Una A abrir el sill A ver si sube ahí Un nivelillo No se queda ahí Justillo Pues le damos otra Para que llegue al 38 Más que sea Porque quiero llevarlo Al líder de gimnasio Contra el líder de gimnasio Sí, sí, sí Gabriel se viene Tenemos piedra día Tenemos piedra Alba Pero No tenemos Piedra noche La ciudad es muy bonita Señores Pero No creo que sea necesario Que nos pongamos a patearla Habla con todo Cristo O sea Vamos a lo que vamos ¿No? Y ya está Ya me encargaré yo De hablar con la gente A ver si me dan algo Un cosa así Maldita sea He perdido Toda la estrategia Que había discurrido Para derrotar Los Pokémon De tipo Yelo de Mel No ha servido de nada Y eso que se basaba En una idea De mi hermano En fin Toma esta tarjeta de liga Te vendrá bien Ya va siendo hora De decidir La alineación Definitiva De mi equipo A Pokémon Te deseo suelto Paul Mucha suelte Dame Pokéball Bolifacio Regale de Bolifacio Toma carambola Lunabol Atrapar Pokémon De noche Ah Que evoluciono Con la piedra lunar Ok Chicos Esta vez no me voy a equivocar Esta vez voy a guardar Antes de hablar Con el chaval este Sexta medalla Amigos Ajá Detecta hoyos Me hará falta Para la misión What the fuck Va a ser de desplazamiento Deja que te explique En que consiste La misión De gimnasio Pokémon De pueblo Auriga La clave Esta en este Detecta hoyos Que llevas No te preocupes Que es muy fácil De usar Es prácticamente Imprescindible Para la misión Ya que te revela La posición De las trampas Que hay repartidas Por el camino Hacia la meta Si caes en una de ellas Volverás a la última Plataforma Que hubieras alcanzado Cuando estés Frente a una trampa El aparato Empezará a emitir Una vibración Que se irá Intensificando A medida que te acerques Vale Pues adelante Ok Entonces no es lo que yo pensaba Se me Oye Avanza con tranquilidad Me imagino Que lo pondrán Difícil Que no podré Ir por aquí Por ejemplo O si Ah pues si Ah bueno Me imagino Que tendrás la opción De Ir por ahí En plan Enfréntate a él O esquívalo Por la izquierda Y eso que es Muchacho Que pinta Más rara Tiene Desquite Fenomenal Porque desquite Es más poderoso Cuando yo recibo El primer golpe Allá está Ay yo estoy emocionado A ver Vamos por A ver Por aquí se puede ir ¿No? Chin 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 Pero cabrón Vale vale Yo me imagino Que querrán Que vaya Lo máximo Por aquí No Malpario Todos ellos Ah mira Pues no No podías ir Por la izquierda O sea Te tenías que enfrentar A Boris Si o si Va Controla los nervios No No Nice Mamen No mamen Ah Tipo agua Glycer Voy a confiar En desquite Ouch Come on Gabriel Desquitate Concha tu madre Cabrón Y con Pulla nociva Yo creo que Finiquitamos Ah mira Taquillo antes Perfecto Oh Vale Vamos a ir A Pokémon Vamos a bajar A Gabriel Un poquito Pelea conmigo Hermano Hermano De Boris Ryan Vertick Esto ya lo había visto Creo que si Ya me suena Bueno Vamos a probar Infierno Que tiene un 50% De éxito Chin Oye 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 Que se está Contoneando ¿Eh? ¿Cómo Permites eso? No 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 lo aceptes Es una putada Es una putada Porque es que No Infierno Infierno Tiene un 50% De éxito Si encima Estoy confuso Olvídate No Tenía que haber sacado Al Tarde ya Creo que de una patada No Voy a usar un balón Igneo Bien Vamos Vamos Chavales No 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 se puede ir por ahí A chingar todo el mundo Coño Vamos A ver Hostias Vale Necesito creer en mí mismo No 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 Quería darle Para abajo Quería darle Y le di para arriba Tío Putada 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 Ah mira Esto es una plataforma No hay nadie aquí para pelear Y aquí Quiero pelear Coño Bien Aquí hay alguien Hola Buenos días Nino Abaluch Vamos Luisillo Confiamos en tu infierno Queremos verlo Adiós 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 God ¡Ay, te hace daño, pringao, por haberme mordido! Chayo, no quiero yo ganar la medalla esta sin haber visto infierno, ¿sabes? Me jodería un poco, así que voy a gastar un revivir, el luisillo, si compré super pociones tengo que ordenar eso, perfectos todos, muy bien, por aquí no se puede ir, ¿no? No. ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Chinga, tu madre, cabrón! Tío, 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 ya esto ya me estoy volviendo loco, o sea, no, 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 no. Están jugando con mi mente ya, ¿eh? Cabrón, cabrón, cabrón. Tío, no, 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 no. Tío, más en la esquina de la posta, me cago en tu padre. Estoy rodeado de minas nazis, cabrón. Uy, toma la plataforma, cabrón. Uy, chaval. Esto estuvo complicado, ¿eh? Madre mía, la de hoyos que hay, ¿eh? Pues nada, lo hemos logrado, mi gente. Vamos por la final battle. Y eso me lo quedo como recuerdo. Parece como un A. A ver, pues A como cepillos de dientes eléctricos. ¡Vamos, vaya, mi gente! Yo soy Mel. Como ya te habrás imaginado, mi equipo se compone de Pokémon de tipo hielo. ¿No te duele todo el cuerpo de tanto caerte? Ni se te ocurra pensar que te lo voy a poner fácil solo porque estás un poco magullado. Bueno, ¿empezamos? Congelaré a tus Pokémon para que queden a mi merced. ¿Y después? Ya verás. Enfrentarse a mí no es moco de pavo. ¡Frasmon! Vamos, Luis Gameplayer. ¡Infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos contigo! ¡Todos contigo! ¡Todos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sus! ¡El infierno cae sobre ti! ¡Arrodillate! Bueno, no puede porque no tiene piernas. ¡Pero metafóricamente! ¡Pero metafóricamente! ¡Pero metafóricamente! ¡Darmanitan! ¡O Darmanitan! ¡Vamos, wey! ¡Es tu turno! ¡Pero metafóricamente! ¡Wow! ¡Es el bicho que vimos cuando llegamos! Pero claro, ¡he evolucionado! Joder, golpe de cabeza, cabrón Cabo lo que tiene el cabrón Y se mira todo lo que me hizo Bueno, no, fue un crítico Modo Daruma LOL Se adapta y se convierte en tipo fuego O qué polla Creo que sí, eh Y encima más rápido que yo Mmm, damn Bueno, vale, usará Esto, una Hiperpoción para curarlo Vale, entonces es mi turno para sacar a A nuestro comodín máximo Hostia, espera, pero que el pavo es de fuego, tío Mierda No usó Una hiperpoción Vaya, qué raro Bien, dejó de granizar Vale, todavía le quedan dos Pokémon Buah, chaval Buah, chaval Dios, el que diseñó eso definitivamente dijo Mira, me tengo que ir ya para casa Ya mi hora terminó O sea, terminó hace como media hora, ¿no? O sea, un pingüino Y en la cabeza Y vea, afuera ya O sea, para qué más Y seguramente fuera también Un becario, ¿no? O sea, no cobra No le van a pagar Son unos ratas asquerosos Y no pagas nunca, ¿no? O sea, trabaja gratis Mucho A lo mejor te dejamos Trabajando A lo mejor Pero poco probable, ¿no? Ahí, da caña Sácanos el trabajo que no sacamos nosotros Y ya Ya haremos No, no, tío No, no, no No mola, tío No mola nada ¿Lapras? Ponía lapras Me vale verga ¿Me oyes? Me vale verga Aquí venimos a jugar Milapras es un Pokémon Que tiene bastante vida, creo Dinamaxizado Pues me imagino que tendrá Aún más Pero bueno Vamos a ver Quien no arriesga No gana Hostias Está Está curioso Esto me va a doler Y mucho Al fin y al cabo También es tipo hielo, ¿no? Hielo a agua Así que se compensa Conseguimos lo que queríamos El crítico Vaya Y ahora El remate final Amigos Se cree que ha ganado Por haber acabado Con Verde No, 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 no No, no, no Mola Pero no puedes conmigo, hermana Es mi destino Conseguir esa medalla Es mi destino Acabar contigo Y hacerme con todos ¿Por qué le quitas Tampoco? Vale Ya es el tercer turno Así que Relaja la raja Es normal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Es lo que dije, estaba confiada de que iba a ganar. No lo haces nada mal. Siento una enorme rabia por haber perdido, pero también una gran alegría por haber encontrado a alguien tan joven con tanto talento. La brillante y reluciente medalla hielo es toda tuya. ¡Oh! ¡Estamos a dos medallas! No dejo de imaginarme a mi hijo enfrentándose a ti si te conviertes en campeón. Si eso ocurriese, dale una buena paliza de mi parte. Ok, me dan la MD. ¡Viento, hielo! ¡Arigato! ¡Oh! ¡Eso no me mola, pero va! ¡Es gratis! ¡Adiós pringados! ¡Oh! ¡Has estado genial en ese combate! Cada líder es más fuerte que el anterior, ¿eh? No se hable más. Esto hay que celebrarlo. Hay un restaurante muy bueno por aquí. Se llama Asador el Atracón. Podemos ir a celebrar tu victoria y, de paso, me gustaría tratar cierto asunto contigo. Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no os podéis olvidar de darle al like, de suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y recordad que podéis seguirme, pero no como Sonia está siguiendo a Benito porque ya de verdad me está empezando a rayar un poquito la chavala esta. ¡No, no, no, no! Así no. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima, campeones! ¡Adiós!